Así avanzan los preparativos en el Centro Histórico de la Capital, lugar que será escenario de la Ceremonia de Investidura Presidenciales de 1 de junio, en la que Nayib Bukele asumirá el mandato por segundo periodo consecutivo. Para los preparativos, se hará un cierre perimetral de los alrededores del Palacio Nacional, el cual iniciará desde mañana viernes a las 8 de la noche, mientras que el día del evento, sábado 1 de junio, la calle Rubén Darío, la avenida España y la avenida Cuscatlán, tendrán paso restringido desde las 4.30 de la mañana. Un equipo de la prensa gráfica realizó un sondeo para saber las opiniones de las personas sobre este evento. Bueno, yo lo he observado hace dos horas que me he hecho presente. Yo lo veo muy bien. Hay autoridades del CAN y veo yo la logística que están trabajando muy bien. Yo voy a tratar la manera de estar presente desde las 4 de la mañana porque es un evento importante que quedará a la historia para nuestro país y al mundo entero. ¿Cómo funciona esta cuestión? No sé si nos dejarán venir nosotros como pobres o como ustedes le quieran llamar o será que solo los gringos van a estar acá, no sabemos. Porque no van a dejar entrar a nosotros acá porque hay mucha gente importante y la cosa va a estar bonita. Debido a la afluencia de personas que se espera para ese día, el Ministerio de Obras Públicas informó que habrá estacionamiento con capacidad para más de 2.500 automóviles y transporte gratuito desde el estacionamiento del Estadio Cuscatlán hasta el Centro Histórico, el cual estará habilitado desde las 4.30 de la mañana. Con imágenes de Clarisa Ramos, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.